Sí, la verdad que agradecerle a Pablo y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por venir acá a Pilar. Tuvimos una muy interesante reunión, charlando y viendo qué más podemos hacer para tratar de generar hábitos responsables en la conducción de los vehículos para evitar accidentes y, como decía Pablo recién, no solamente desde lo discursivo, sino desde lo práctico. La oportunidad que tuvimos hoy de generar este encuentro con muchos de los trabajadores de delivery de comida que trabajan justamente con las motos en nuestras calles. También la oportunidad, como decía Pablo, de entregarle los cascos que son fundamentales al momento de que si hay un accidente podamos cuidar la salud y la vida de nuestros vecinos. Estamos muy contentos de estar hoy acá, muy agradecidos a Federico Achábal y a su equipo por recibirnos y compartimos la misma mirada. Los motociclistas son un actor esencial del tránsito, pero pese sobre ellos la amenaza de sufrir un siniestro vial pasan largas horas arriba de la moto, trabajan con ella. Frente a eso, lo que intentamos hacer es darles herramientas prácticas para que puedan manejar de manera más segura. Se les enseña cómo frenar, cómo doblar, cómo llevar la carga, conocer los puntos ciegos de los otros vehículos para no situarse ahí. Bueno, y todo esto termina con una entrega de cascos y chalecos para que se cuiden y que sean vistos por otros vehículos de noche y lo seguiremos haciendo, seguiremos haciendo. Vamos a volver a apilar con otros trabajadores. La verdad es un privilegio poder estar y agradecido, como decía al intendente que nos recibió. Y entendemos que esta es la forma, ¿no? Digamos, trabajando en conjunto con el gobierno nacional, aplicando la teoría en cuestiones prácticas, que ese pensamiento que hay a nivel nacional de cómo cuidar a nuestros vecinos desde la seguridad vial después llegue en concreto a nuestros vecinos y vecinas de Pilar. Y en definitiva, como decía Pablo, vamos a seguir buscando alternativas y formas para trabajar, para cuidar el tránsito en el distrito, que en definitiva es cuidar a cada uno de nuestros vecinos. ¡Gracias!